¿Qué es el día de la madre? ¿Aquellos que a lo mejor creen que los sindicatos hacen algo por los ciudadanos de este país, por los trabajadores? Bueno, pues se van ustedes, en la información que ya ha salido publicada en varios medios de comunicación, que los sindicatos, especialmente UGT y Comisiones Obreras, también hay otros menores, pero bueno, estamos hablando de los dos principales sindicatos de este país, se levantan nada más ni nada menos que 3 millones de euritos por, ojo al dato que esto es importante, tener 82.000 delegados sindicales que en realidad no hacen tal función. Es decir, esto yo lo explico rápido, cada sindicato, por supuesto, cuando hay elecciones sindicales en las grandes empresas, empresas de tamaño mediano que tienen que tener al menos un delegado sindical, pues cobran, perciben una cantidad, una subvención por ese delegado sindical. Pero fíjense, curiosamente, de los más de 300.000 delegados sindicales que tienen, hay cerca de un 30%, un poquito menos, que no cumplen esa labor, que son delegados sindicales fantasmas. Pero esos delegados sindicales fantasmas le suponen a Comisiones Obreras, y a UGT principalmente, una cuantía en torno a los 3 millones de euros anuales. Sí, señor. Claro. Así luego podemos regalarle, por cortesía al señor Mariano Rajoy, relojitos acánticamente, darles la medalla al mérito del trabajo, no sé de qué trabajo me hablarán, los cruceros del señor Tosho, el José Álvarez Este, el nuevo líder de UGT, más independentista que el mocho de Puigdemont. Esto es como funcionan aquí los sindicatos. Luego dicen del descrito de la clase política y del descrito de la clase sindical. Es que ahí lo ven, señores. Que esta gente, en vez de defender los derechos de los trabajadores, lo que hacen es defender sus propios derechos, sus propios derechos económicos, sus prebendas, sus canonjías. Y esto es, en el día internacional del trabajo, gravísimo. Estos son los que vienen a hablarnos luego de precariedad laboral. Pero, señores, ¿cómo no va a haber precariedad laboral? Si a los delegados que eligen en las empresas, luego no están haciendo esa función, no trabajan. ¿Quién va a hablar ustedes de precariedad laboral? ¿Precariedad laboral a ustedes, señores sindicatos? Señores Álvarez, señores Tosho. Sean ustedes coherentes. Empiecen por ver la propia precariedad laboral que hay en sus sindicatos. Precariedad laboral o, en este caso, carencia laboral. Porque lo que están haciendo ustedes es una carencia, es una dejación de funciones. Y ustedes nos cuestan muy caros. Y yo, insisto, y estoy de acuerdo con muchos liberales, debemos, de verdad, de nuestros impuestos, tenemos que empezar a dejar de pagar sindicatos, tenemos que dejar de pagar asociaciones a la patronal, a las asociaciones empresariales, y sobre todo, lo más importante, dejar de pagar partidos políticos. Porque todos, de un lado o de otro, nos están chupando como sanguijuelas. Y que, de verdad, insisto, que en el Día del Trabajador tengamos que conocer un dato como este, que se están levantando comisiones horreras, UGT y algún que otro sindicato, 3 millones de euros anuales, por tener 82.000 delegados sindicales fantasmas, o sea, delegados sindicales que no están realizando la función para la cual han sido elegidos, a mí me parece un dato muy, pero que muy, a tener en cuenta. Porque hay que echarle muchísimo, muchísimo morro. De verdad, insisto, hay que echarle mucho morro. Y eso es lo que luego se deben dar ejemplos de... precariedad a la moral. De denunciar a empresarios. Señores, empiecen por denunciarse a ustedes mismos. O empiecen por mirar qué es lo que están haciendo. Claro, es muy fácil echarle siempre la culpa al empresario. Pero a lo mejor ustedes tienen que empezar a echarse también la culpa por haber hecho o por haber dejado de hacer su función, que es velar por el cumplimiento estricto de las normas del trabajo, que se cumplan los compendios. Y si tienen ustedes ahí adiós sindicales que son menos efectivos que un jarrón chino, pues señores, o cierran ustedes el chiringo, o empiecen ustedes a financiarse de sus afiliados. Pero, por favor, denunciarse.